A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me respondió llorando Sola vivo en el palmar Soy huerfanita No tengo padre ni madre Ni un amigo hay Que me venga a consolar Solita pasó la vida A la orilla del palmar Y solita doy vento Como las olas del mar Soy huerfanita No tengo padre ni madre Ni un amigo hay Que me venga a consolar Solita pasó la vida A la orilla del palmar Y solita voy y vengo Como las olas del mar A la orilla del palmar Ojalá Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias.